Vengamos en cuenta, en esta psicografía, en esta profecía entre Benjamín, Solari, Polavicini y Don Arrione, los tres gentes. Los tres gentes. Las tres muertes, mi casa, su reto y político. Los tres gentes. Las tres muertes, mi casa, su reto y político. El árbol seco, el árbol seco, el árbol seco, que luego da la luz. Hola, ¿cómo andan? Bueno, soy Rubén de Virgen y vamos a hablar sobre Benjamín Solari Pará y Sibling, Don Arrione, el hombre de Dios. Vamos a empezar un poquitito sobre lo que es el legado de Don Arrione. Un gran civil católico gobernará el país brillantemente y habrá paz y prosperidad por muchos años, en el siglo veridero. Roma se da bombardeada y el Papa caminará sobre sus escombros. Acá no sé si dice si Roma, el Vaticano con el Papa, cairán o el Papa se salvará. Y caminará por arriba de un Vaticano negligente y oscuro. Don Arrione, en su profecía, acerca de los hechos que ocurrirían en la Argentina, dijo. El hombre de Gris, no sabrá que es el elegido, será un hombre totalmente apolítico, pero en un momento caótico del país, se le presentará un ángel de Dios, diciéndole que tiene que hacerse cargo del país, porque fue elegido por Dios para hacerlo, pero él no querrá y no aceptará. Es así que por su negativa, un ángel causará la muerte de 400.000 personas, quienes caerán desplomadas, sin vida, en las calles. Luego habrá un levantamiento armado civil, el pueblo lleno de ira, saldrá a las calles, buscando y matando a todo político, funcionario, policía, militar, sacerdote y cualquier otra persona, que habiendo tenido poder para mejorar la Argentina, no lo hizo, y que allí mismo, donde los encuentren, los matarán, habrá tantos crucificados, como desde Rosario hasta Buenos Aires, en orden de tres, un político o funcionario, un policía o militar y un sacerdote, o sea, uno, uno y uno, uno, uno y uno, y así sucesivamente. Nueva Luz El árbol seco de Argentina sabrá de una era de nueva lluvia, llegará hacia su suelo. La bendición, luego de luchas, luchas serias, de encuentros y desencuentros, de soberbios en gritos y de gritos vencidos, Llegarán tres jefes y dirán, no serán, más después serán, en fuerza y en verdad, ellos llamarán al hombre a ser, y este será, y este será, él será, un hombre gris, profecía del año 1938, ahí están los tres puntos, los tres, la muerte del sacerdote, del militar, del político, que son los tres jefes que dirán, pero no serán, mueren, más después serán en fuerza y verdad, el pueblo en fuerza será, se conjugan los tres jefes en una confederación ciudadana, y ellos llamarán al hombre a ser, y este será, él será, un hombre gris. Y vemos el árbol seco de Argentina, seco el árbol, en el billete de mil, se puede observar la rama seca del árbol, seco, un dinero ficticio, un árbol seco. Al mismo tiempo, un presidente será colgado en la Plaza de Mayo, por ese entonces, habrá varios hombres que se adjudicarán el título de hombre gris, y querrán entrar a la Casa de Rosada, por la entrada de Maricarse 50, pero Dios pondrá allí un ángel, quien estará cuidando esa entrada, y no permitirá el ingreso de otro que no sea el verdadero hombre gris. Fulminando en el acto a todo impostor, antes de cruzar la puerta. Finalmente, el elegido aceptará, todos lo verán y sabrán que sé, entrará por la puerta de Maricarse 50 y gobernará la Argentina desde el Congreso, de la mano de los niños, sin salir del país, por 50 años, hasta su muerte, para paz y prosperidad. Don Orione dijo que nadie sabrá quién es el hombre gris, ni su padre, ni siquiera la Iglesia Católica, a la cual el sacerdote pertenecía, ya que si la Iglesia lo supiese, lo mataría antes de nacer. Un gran civil católico gobernará el país brillantemente, y habrá paz y prosperidad por muchos años en el siglo venidero. Roma será bombardeada, y el Papa caminará sobre sus escombros. Aquí te habla sobre que Roma será bombardeada, pero bombardeada en el sentido de las críticas al Vaticano. El Papa caminará sobre sus escombros, no sé si sabe qué Papa, tampoco. No creo que este, porque esto vendrá dentro de los años, yo diría dentro de unos 15 años más o menos. Caminará sobre sus escombros como salvándose del oscurantismo eclesiástico. Benjamín Parravicini habla de un árbol seco, Don Orione habla que luego de esa sequía renacerá una flor. Benjamín Parravicini habla de la llegada de tres jefes. Don Orione habla que un sacerdote, un militar y un político van a morir. Por un lado tres jefes, por el otro tres muertes, uno en uno, en uno, en uno. Así sucesivamente. Los dos también hablan de la llegada del hombre gris. Los dos dicen que salvarán a la Argentina. Ambos dicen que es apolítico. El hombre gris llegará desde Rosario y sus iniciales son L.C. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!